Bueno, señores, ¿cómo impacta la corrupción y la inestabilidad política, sobre todo en la economía, lo que estamos viviendo en estos momentos? La respuesta la trae Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Buen día, Valeria. Buen día, queridos oyentes y televidentes de RPP. Así es. Vamos a comentar algunas de las consecuencias directas sobre la economía de la inestabilidad política que estamos viviendo. Porque recordemos que hace solo dos semanas estábamos comentando lo positivo que era que distintas instituciones estén cambiando las calificaciones, sus proyecciones para el crecimiento económico del país este año. Y ahora nos encontramos en una situación en la cual se ha generado muchísima incertidumbre política. Y esa incertidumbre también pone en riesgo el crecimiento económico. Porque las principales decisiones económicas, señores, si ustedes deciden si van a invertir, si van a abrir un negocio, si van a emprender, si es que una empresa decide si va a contratar más personal o no, si es que decidimos si vamos a producir algo o no, todas esas decisiones económicas están basadas en la confianza y en la certidumbre. Y si a esto le sumamos una situación en la cual ya la inseguridad ciudadana nos estaba haciendo dudar de todas estas decisiones, a eso le sumamos un tema de incertidumbre política, la verdad es que entramos en un esquema bastante negativo. Aquí yo lo que quería señalar es que distintas evidencias de distintos estudios muestran como cambios de gabinete, inestabilidad política, generan menor crecimiento y menor institucionalidad. Así que sí nos afecta económicamente, señores, lo que está sucediendo en este momento en la política peruana. No es independiente de lo que nos pasa y exijamos más responsabilidad y transparencia a nuestras autoridades porque así no podemos salir adelante, Carlos Valeria. Solamente para cerrar, Mónica, hay una idea muy errada de la gente que dice que no cree que la política y la economía están muy entrelazadas. Así es. Incluso he escuchado al ministro decir, bueno, es que estos son como van por cuerdas separadas y no es así. No, es correcto. De hecho, creo que algo que nos ha mostrado, sobre todo la pandemia y todo lo que ha venido después, es que no se puede aislar la política de la economía. Y de hecho, el crecimiento económico de los últimos años se ha visto afectado. De ser los primeros que más crecemos en América Latina, somos de los últimos ahora justamente por la inestabilidad política. Básicamente es eso, porque no recuperamos la confianza. Así que no creamos en eso. Sí tiene que ver la política con la economía. Por eso es que no podemos desentendernos y tenemos que exigir que haya más transparencia, Carlos Valeria. Así es, así es, Mónica. Y ojalá pues que esta turbulencia política termine pronto, ¿no? Y que esto no repercuta ya más a nivel económico. Mónica, muchas gracias, como siempre, por el comentario económico. 6 y 45 de la mañana vamos con los anunciantes y regresamos en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú.